Música Permíteme presentarle señores, miren quien esta aqui, miren quien me va a acompañar aqui hoy en el programa Pues señores, Barbie señores, esta invitada en este programa de hoy, señores, de verdad que ya quisiera Barbie tener el pelo que tengo yo Pero bueno, la directora dice, what, señores, aqui esta Barbie, a ver, permíteme presentarme a este programa de serático de Pepe Soy vuestro amigo y servidor, Pepe Forte, y el asunto esta en que, como ustedes saben, recientemente se ha estrenado esta pelicula Que se llama Barbie, que tiene detractores y tiene partidarios Y hoy exactamente en este programa, tu amigo y servidor, Pepe Forte, con Barbie aqui a mi lado No, yo no voy a hacer, como hice recientemente, seguramente mis seguidores, tambien de la radio y de aqui a la vez Me escucharon que, pues, si, esta misma semana, como había prometido, hice mi critica cinematografica de la pelicula Cosa que no voy a hacer aqui hoy, que se perdió el programa de la radio, bueno, quedo ahi Y quiero decir que para aquellos, algunos de aquellos que vieron, escucharon el programa de la radio, estan viéndolo acá Me quedé con la impresión, de que habiendo hecho la critica cinematografica de la pelicula, que fue lo que exactamente hice Tratando de ser lo mas imparcialmente posible, como critico de cine, analizando la pelicula como cine No soy critico cinematografico, pero mas de una vez en mi vida, en los medios, tanto los impresos, como estos que son del aire He ejercido la critica cinematografica, lo cual me gusta hacer Me quedé con la impresión de que el otro día, haciendo el examen de la pelicula No todos, pero me dio la impresión de que algunos de los seguidores del programa estuvieron pensando Que yo estaba haciendo la apologia a la pelicula No, no, quiero que quede claro eso, que cuando uno hace la crítica, sea de una, uno aborda Para hacer una crítica, un análisis, un examen de una pelicula, de un libro Y por tanto vea la pelicula para eso, lo tiene que hacer O se lee el libro o la obra que fuere No significa que tu eres partidario de traidor, no tienes que ver No simplemente acude a la obra para poder tener los elementos de juicio Para poderse expresar, y fue lo que hice No, de hecho, aún con la balanza en la mano Mi platillo sobre la pelicula quedó más inclinado hacia el lado de la insatisfacción Que el lado de la satisfacción Pero en el programa, subrayé valores que creo que cinematográficamente la pelicula tiene No lo voy a repetir aquí hoy, porque exactamente el programa no se trata de la pelicula Ni se trata tampoco de Barbie Sino que ya permite me anunciar el tema El tema que tenemos hoy es Y esa fue la motivación Para que yo fuese a ver la pelicula Cosa que yo había anunciado Tanto en la radio, como aquí en este programa Fue la famosa controversia del mapa chino de Barbie Esa fue la razón Como supongo que muchos de ustedes saben Acaso otros no En la pelicula de Barbie aparece un mapa mundi En el cual hay un particular Que es el que ha generado esta controversia Es una controversia de corte político Que es vieja Pero que ahora Barbie No se sabe por qué Ha puesto sobre la mesa Y eso fue lo que a mí me motivó La controversia como tal El particular como tal Lo que ocurre es que Vamos a ver el mapa, directora Lo que ocurre es que En la pelicula Sale de pronto Barbie En el argumento de la pelicula Como ustedes saben La pelicula Quien la protagoniza Margot Robbie Que hace el papel muy bien De Barbie Y ahí Yo los estuve contando en la pelicula Te voy a detallar ahorita eso Yo por mi cuenta Cuando estaba mirando la pelicula A mí me dio mi cuenta Cuando yo vea la pelicula en casa Con más detenimiento Que pienso repetirla Por estas mismas razones Que le puedo dar hacia adelante Hacia atrás Cosa que en el cine no puede hacer Yo voy a contar entonces Puntualmente la cantidad de veces Pero por mi cuenta En el cine en vivo Allí mirando la pelicula Yo conté una veintena de planos La gente que sabe de cine Sabe exactamente a qué me refiero En los cuales aparece De una manera para acá De una manera para allá Con la cámara cambiando de ángulo Eso que en este momento Estás mirando Que Barbie aparece Frente a un mapa mundi Que no es el original Es el mapa mundi Pintado por una muñeca Que es como si fuese una niña O el mapa de las nueve líneas De puntos Que es como también se refiere En español Cuando se habla de mapas Y esto aquí Tras esto Hay una controversia De corte político Y eso es exactamente A lo que me voy a referir aquí Hoy exactamente En el programa El Ático de Pepe Para quien escuchó el programa En la radio Pero para quien no Como el programa Hizo la crítica cinematográfica Cosa que aquí no voy a hacer Repito En el programa Como parte del programa Las dos horas de conversación También Yo conté la historia de Barbie Porque la historia de Barbie Yo la escribí Cuando Barbie cumplió 53 años Esa historia la puedes ver En mi website Que estás en este momento mirando O sea Si tú entras En mi website En pepeforte.com Que también se llama ifridag.com Entras ahí Y vas a ver este artículo Que yo escribí En el año 2012 Cuando Barbie Cumplió 53 años Porque Barbie Fue lanzada al mercado En marzo del año 59 Y este artículo Que lo vas a disfrutar Este artículo Escrito antes De este abordaje De la película Que evidentemente Definitivamente Es una película De corte liberal En ese artículo Que está ahí Que lo vas a disfrutar Está toda la historia De cómo Barbie Fue concebida Quién es la autora De Barbie Las motivaciones Que tuvo la autora De Barbie Comercialmente Para lanzar la muñeca Que fue incluso De un asunto En historia personal Relacionada con su hija Que es la que Precisamente Se llama Barbie A la que ella le decía Creyosamente Barbie La hija se llama Bárbara Toda esa historia De la muñeca Está ahí Así que yo no voy a Aquí Me sentí tentado ¿Por qué no? A leerte el artículo Tal cual hice en la radio Pero no dejemos eso Porque hoy Lo que queremos hacer Solamente es Concentrarnos En la motivación O sea En lo que a mí Me movió a ver la película Y lo que le quiero Explicar a ustedes Porque seguramente Muchos de ustedes Han escuchado hablar De esta controversia Del mapa chino De Barbie Acaso no sepan En detalles Que es el propósito De este programa Que cosas Los que hay detrás De eso Y para aquellos Que no Se van a enterar Ahora Por otro lado Debo decir Que en este momento Estoy haciendo contigo El programa En este momento ¿Por qué razón? Porque El programa En el momento Que lo estoy haciendo En este instante Hoy corresponde El día En el cual Se va a producir El primer debate Republicano En la televisión En los Estados Unidos De los candidatos Menos Trump Que no va a asistir Al debate Que están aspirando A la presidencia De los Estados Unidos En la elección De la año 2024 Y como yo lo quiero ver Porque pretendo Pretendo mañana Abordar Ese tema En la radio Y abordarlo También aquí Por supuesto Que yo podría Estar con ustedes Conversando Sobre el programa Mientras está corriendo El debate A nivel nacional Y ver el debate De manera diferida Como hacen tantos Ustedes Con este programa Mismo Verlo mañana Sin embargo No Yo lo quiero ver En vivo Porque quiero ver El pre-debate Quiero ver además Después que termine El debate Ver seguramente Algunos análisis Que van a hacer Algunos comentaristas Y por eso Estoy haciendo este programa Contigo hoy Para Barbie Que yo quería Acabar de agotar Este tema Así que Ya acabo De explicar Las razones De este programa Y porque estoy En este momento Conversando con ustedes Acerca de Barbie Cuando quizás Algunos de ustedes Habría estado esperando Que yo abordase Hoy El debate Pero para qué Aborrar el debate Cuando el debate Todavía No ha transcurrido Para entonces mañana Con conciencia de causa Poder hacer un análisis De esto en conjunto Y mientras tanto Que ustedes también Como este servidor Podamos entonces Ver el debate Porque yo pienso A ver si puedo Comprimir el programa Y que el programa Esta directa La termine antes Que televisivamente En vivo Comience el debate De los candidatos Presidenciales Del partido republicano Así que vengamos ahora Vengamos exactamente Ahora al tema Que nos ocupa Que fue lo que me motivó Debo decir que Lamento mucho Que Barbie Como Producto Como muñeca Barbie haya pasado Por los aprietos Que ha pasado Que a mí siempre Me ha parecido tonto Yo sigo visualizando A Barbie Como lo que es Como una muñeca Como un producto Como un juguete Como un objeto Mercantil más Y sin embargo A través de los años A mí me ha parecido tonto Me parece interesante Pero me parece tonto El hecho de la cantidad De cosas Que ha venido generando Barbie Incluso en su contra Como este asunto De buscarle Equivalencias humanas Y que si Barbie Todo eso yo lo explico En el artículo Que si Barbie Hiciesen un paralelo Respecto a sus proporciones Con una chica Pues estaría Anoréxica Bulímica Que de acuerdo Con el contenido De grasa Que tiene Este cuerpecito Pues entonces No podría Menstruar Y por tanto Sería una mujer Infértil Y además Como sale en la película Cosa que no voy a comentar Aquí Que en la película Misma Se refleja Los ataques Que prensa Ha venido Y algunas personas Contra Barbie Hay incluso Hay una escena En la película De una muchachita Una niña Un adolescente Que es un personaje De la película Que cuando Yo no te voy a contar La película Aquí ahora Cuando Barbie De carne y hueso Que es el papel Que hace Margot Robbie Que lo hace Espectacularmente bien Se presenta Ante ella La chiquita Que se supone Que tendría que haber Amado a Barbie Tanto que muñeca Pero aquí está El asunto De la cosa generacional Que las niñas De ahora Por lo menos Las de ahora Ahora O han venido Rechazando Barbie Y no juegan con muñecas Y sale el discurso Que la chiquita Incluso termina Diciendo a Barbie Tú eres hasta fascista Le dice eso Se cree Creen algunos analistas Que por esa razón Y a mí realmente Yo lamento Que eso haya pasado Porque Yo sigo visualizando Te repito A la muñeca Tal cual Como una muñeca Lo que ha pasado Con Barbie No ha pasado Con ninguna otra muñeca De una variedad De muñecas clásicas Que hay en el mundo Incluso una marca americana Hoy día Que es muy exitosa Que es la clásica Muñeca 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 Y hay otras muñecas Como las muñecas españolas Yo hice aquí un programa Justamente de las muñecas La cantidad De A veces De verdad Que cosas que son Análisis Que son tonterías Y totalmente banales Contra Barbie Posiblemente Hayan más Los cambios generacionales Que son inevitables Que siempre ocurren Hayan venido consiguiendo Que Barbie Esta muñeca Que es de la compañía Mattel Pues ha venido Perdiendo ventas Y por eso es que En este momento Algunos analistas Que dicen Yo en parte Lo creo también Que la película Barbie Es No es más que una suerte De gigante comercial Para reanimar La muñeca Y en ese En este gigante Comercial Para reanimar La muñeca Porque las ventas Han venido bajando O lo que fuere Pues acuden A este episodio Del mapa Que es a lo que yo Me voy a referir ahora Y Es lo que justamente Me motivó A que viera la película Porque de alguna manera La película Yo no sería Target Yo no sería Pues Diana De Demográficamente Hablando De la película Y esta podría Posiblemente Haber sido Una de las tantas películas Que en el año Que yo no veo Dije en la radio Aquí se lo voy a decir ahora Que la película Cinematográficamente Mucho más allá De que La gran audiencia Conservadora de la nación Que es básicamente La que tengo en mayoría En mi programa de radio Y la que tengo En inmensa mayoría aquí Hayan visto la película O no Son detractores de la película Y que consideran La película Que yo también considero La película De todas maneras Me parece que tiene Una gran pátina De corte liberal Que está en estos momentos Encaminada Incluso en parte De la cultura Walk Pero Debo consignar Que sí Incluso los detractores De la película Para que vean Lo que les estoy diciendo Miren la película La película No es tanto De eso Como yo pensé Que me iba a topar En ella No es tanto Pero la película Si lo tiene Yo hice ese análisis Ya Y eso se va a quedar ahí El hecho está En que Lo que A mí Me mueve A ver la película Es cuando me entero El asunto De la controversia Del mapa chino De Barbie Y eso es lo que Te voy a explicar Aquí en este momento Ahora Ocurre que De acuerdo con El argumento De la película Y dije también El otro día En la crítica Que fue más extensa Porque aquí Como hace 20 años La película Habría sido Una maravillosa Película Porque La película Tiene puntos De contacto Con Pinocho O sea Pinocho Ustedes saben Que es ese Muñequito De madera Que además Quien realmente Lo ha hecho Más famoso En el mundo Fue Disney Cuando hizo Esa magnífica Película Que de hecho La película De Pinocho Es para mí Una de mis películas Preferidas De Disney De la época Clásica De Disney Ya no tanto O casi ya no Pero en esa época Si Y el Pinocho Que pinta Disney Más edulcorado Más conmovedor Más humano No es exactamente El Pinocho Que no sé si lo sabes Pinocho No es invención De Disney Pinocho Es invención De un autor italiano O sea Pinocho es un libro Que yo tenía en Cuba Que me lo leí En mi infancia Que se llama Pinocchio Italiano El autor Se llama Carlo Collodi Y el Pinocho De la novela Es tan antipático Que tú lo que quieres Que le caiga a Comegen Así como que te cuento Lo más antipático Del mundo Que no es el Pinocho De la película De Disney Que es el Pinocho No sentón Y que le pasa Todas las cosas Que le pasan Porque es un niño naif Y cuyo propósito Es que quiere Terminar siendo Un niñito De carne y hueso Lo cual como todo el mundo Sabe a través De la madrina Termina pasando Hay un paralelo Entre eso Entre ese Pinocho Y entre Barbie Que quiere terminar Siendo una chica De carne y hueso No la muñequita De plástico Y la película Incluso con todas Las críticas Que le pueda destinar La demográfica O la bancada Conservadora La película Tiene momentos Conmovedores Y la película Tiene momentos humanos Eso lo tengo que decir Con toda imparcialidad Lo tengo que decir Pero quitando eso Como el argumento De la película Es que Barbie La Barbie De muñeca Y de plástico En el argumento En el argumento De la película Tiene que venir A parar Tiene que dejar Barbie Land Que es donde ella habita Y tiene que venir A parar Al mundo real Le recomienda Que venga al mundo real Un personaje Que es muy interesante Muy histriónico Que está muy bien dibujado Que es la que se llama Weird Barbie Que es la que le recomienda Barbie Por lo que pase No te voy a contar El argumento Que ahora Tiene que ir Al mundo real Este personaje Muy bien ejecutado Pues le recomienda Ella que se vaya Al mundo real Barbie abandona Barbie Land Se monta en su corvette Y ahí comienza la película Pero en el momento Que esta Weird Barbie Le está recomendando A Barbie Que se dengue Al mundo real Precisamente Es que Barbie Está delante Del mundo real Al cual ella va a visitar Que es delante del mapa Y el mapa Como estás mirando ahí Contiene Donde dice Asia Donde dice Asia Fíjate que hay A la derecha Están En ese caso Son ocho puntitos La única Discrepancia Que hay Con el mapa Del gelengue político Es que tiene Un puntito menos Que tiene En vez de nueve puntitos Tiene Ocho puntitos Y aquí va a comenzar Mi narración La controversia Del mapa Chino De Barbie Que le recomienda Weird Barbie Tiene que ir al mundo real Y esa escena Que tuviste ahí Como te cuento Podría haber sido Una sola O sea El plano secuencia O sea No es plano secuencia Es plano Plano secuencia Otra cosa Cinematográficamente Hablando Ese plano De ella Parada Frente del mapa En una diversidad De enfoques De la cámara Yo perdí la cuenta Son como 20 veces O sea No es que de pronto Barbie está paradita Adelante De ese mapa Y sale una sola vez No, 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 no Esa escena Que acabas de ver ahí Desde distintos ángulos De cámara Desde distintos tiros De cámara Pasa como 20 veces En la película O sea Por tanto Esto que dijo Warner Brothers Que ahorita Más adelante Te voy a comentar Que Warner dijo No Fue un accidente No nos dimos cuenta Mira Mi zapato Para nada Eso está hecho a propósito Ahora ¿En qué consiste? ¿Por qué es lo que Que es lo que ha provocado Que haya producido Molestia En una amalgama De De proyecciones Molestia Preocupación Fricciones políticas Por ejemplo La película Vietnam La ha prohibido Precisamente por este mapa ¿En qué consiste? Bueno Ocurre que China China como tal El mapa Es el que sale En esta derivación Que además El mapa Evidentemente El mapa Lo pintó Barbie En la película Como se ha dicho Por ahí Erradamente Que he escuchado Que si Barbie Sale pintando el mapa No Barbie no pinta el mapa Y el mapa Aparte de eso El mapa Nunca es un mapa Terrestre Es un mapa Marítimo El mapa Como sale En la película Es exactamente Como yo te acabo De mostrar Ahí Bueno Este mapa La controversia Sale Por el mapa Original Y Este mapa Original Vamos a ver Director El mapa Original Este mapa Original Como tú ves Tiene Los famosos Nueve Nine Dashes Los nine Dots O sea Las nueve Líneas De puntos Y no define Una frontera Terrestre Sino que lo que define Es una frontera Marítima Que no existe Legalmente Aunque Según el modo Que estamos acostumbrados A ver cómo se representan Los mapas Tiene todo el tipo De parecer Una frontera Legal De un país Si uno lo interpreta Cuando uno se enfrenta A él Lo ve Como un mapa Cualquiera Este mapa Demarca Un área Del llamado Mar del Sur China Que es un mar Marginal De la región Oeste O casi Suroeste Del océano Pacífico Y que toca O sea Que besa La parte Sólida De Indochina Lo cual Incluye a Vietnam Una porción De Filipinas Y nada menos Que a Taiwán La demarcación Ne incluye Como estás mirando Ahí Ni abarca Ni se monta Sobre territorios Sino que simplemente Marítimamente Los rosa Y no se monta O sea Los territorios Que están ahí Son los que son Islotes No se monta Sobre territorios Continentales Sino que Como tú estás mirando Corre solamente Sobre el mar Y al hacerlo Si abarca O incluye O engolfa O engloba Fíjate cuántos verbos Estoy utilizando Para hacerme entender Una serie de islas Que en la escala Oceánica Parecen diminutas Que parecen Deleznables Que casi ni se ven Son una serie De arcipiélagos Unas U otros Son más importantes Que otros Ahí está incluido Las islas Paracel O las islas Parcel Que parecen ser Las más notorias Junto con las islas Sparkly Los bajos de James Los arecifes de Luconia Y otros puntos Que aparecen ahí Que si tú estás viendo En la pantalla del televisor Los vas a ver Un poco más en detalle Pero son realmente Son diminutos En qué consiste Este mapa De los nueve puntos Que por cierto En otro momento El mapa Es originalmente chino El mapa no es americano O sea El mapa No es de China El mapa es el mar Pero el mapa Quien lo ha promovido Toda la vida Y quien lo creó Y quien lo promueve China No es ni Taiwán Ni Malasia Ni ninguno de esos países Es simplemente China Y este mapa Con que tiene Nueve puntos Que es el clásico En algún otro momento China lo representó Con once puntos Y en qué consiste Este mapa De las nueve rayitas O de las nueve dots O de las nueve líneas de puntos Bueno Repito Que es un mapa Que propone China China comunista China comunista Ha venido publicando O ha venido exhibiendo De su parte Desde hace Años Desde los años 40 del siglo pasado Este mapa Que yo te diría Que se proyecta En dos dimensiones Se proyecta En una dimensión Relativamente real Porque a través De los años China Lo emplea A su antojo Como una extensión real Tangible Territorial En este caso Lo correcto Sería decir Marítima Pero para que me entiendas Para su presencia naval Para simular Que con la presencia De su marina En esa área Esa área es de ellos De los chinos Y también Más recientemente De acuerdo con la tecnología Actual que permite Cosas así En ciertos bancos De arenas De esa área Construir Islas artificiales Que están bajo Su jurisdicción O para Esto sería Digamos En el lado tangible Para intimidar A pescadores Extranjeros O internacionales De flotas grandes O chiquitas O privadas Que pescan En esa agua Y que China Se las arregla Para expulsarlos De ahí En estas dos dimensiones De este mapa Que estoy desgranando Esta es una Pero la otra Que sería la dimensión Digamos acaso Intangible Que sería la abstracta No es otra cosa Que una manifestación De fuerza Es un anuncio De pretensiones Territoriales De esa área O simplemente Como un modo De reclamo De propiedad O de posesión De esa parte Del planeta Que se encuentra En su vecindad Porque es un área Del planeta Que no se encuentra En el Atlántico Se encuentra En el Pacífico Colindante Con China O sea En la otra Perspectiva En la perspectiva Abstracta China Ha venido Usando este mapa A lo largo de años Como una suerte De amago De amenaza De pretensión De coerción De coacción A ver que otra Cosa Otro concepto Puede utilizar Para dejarle saber Esa región Y al planeta Que si bien Legalmente Esa región No le pertenece Puntualmente Si debería Pertenecerle Y que legítimamente Habría de ser China Y por qué no Beto a saber En qué momento Se levanta Por la mañana Y dice Abre que voy Que voy para ahí De manera que Durante años A través de este mapa La idea Que tiene El planeta Es que China Pretende Aueñarse De esta área Que señala Con los famosos Nueve puntitos Que en un momento Fueron once Ahora Siendo responsables Y siendo veraces No El mapa Es solamente Un mapa Y aunque como tú Vas a ver Hay territorios Dentro de ese mapa Dentro de las rayitas Que en este momento Están en disputa No China Tengo que ser veraz China Nunca se ha proyectado Un reclamo público Sobre esa área En ningún foro Ni ha dicho Que por el momento A pesar de que por años Lo ha venido Utilizando China nunca ha dicho Que quiere Aueñarse de esa área Ni ha dicho Esa área Es mía El mapa Lo viene publicando Y publicando Sí Durante años Entonces Con esto que te acabo De contar ahora Que es una historia Que de alguna manera Es medio difusa Que no tiene Tanta visibilidad Inexplicablemente La película Barbie A través Del escamita Aparentemente Naif Del mapita Pintado por la niña Porque podía haber puesto A Barbie A Margot Robbie Que la está interpretando Ahí Delante del mapa Pero compadre Quitarle las rayitas No le mete las rayitas Entonces Vamos a venir aquí ahora La línea Que describe Estos nueve puntos Como tú estás mirando Vamos otra vez El mapa en grande Directora Simulan Como tú ves Una U O una suerte De bolsa O una suerte Si tú quieres Una V Una V chiquita Muy abierta En la parte de arriba Y en la parte baja Como no es aguda Como le corresponde A la letra V Sino que es redondeada Tiene esa forma Y fíjate Que esa línea Si tú observas bien Ahí Incluso en la parte baja En la parte del sur Y en la parte del este Cuando más territorialmente Se acerca alguien Es a Malasia ¿Desde cuándo China Emplea O China Propagandiza este mapa? Bueno Desde el año 1946 Desde el año 1946 China comenzó A mostrar este mapa Y aunque puntualmente Hay que Señalar Que La primera vez Digamos Con toda la seriedad Que seamos capaces China nos expetó Este mapa Eso fue el día Primero de diciembre Del año 1947 Y esa fecha Es importante Que te la subraye Porque El establecimiento De la China Oficial Y definitivamente Comunista Maoista Como tú sabes Es el primero de octubre Del año 1949 49 Lo cual Conduce Analistas Y conduce Académicos Entonces A concluir O a destacar Que los sueños Imperiales De China Son de viejo Y que incluso Están desconectados De la China Comunista Desde Mao Hasta ahora Claro Yo no voy a meterme Ahora En la historia De lo que es La China Filosóficamente Comunista Pero Hoy Yo te tengo que decir Exactamente Que Cuando comenzaron A Justamente Este mapa A mostrarlo Que fue En el año 47 Ya para entonces Por supuesto Que había Presencia Comunista En la China Entonces Apoyada Por la URSS Pero el caso Es que en diciembre El 47 Como ya te conté El Ministerio Interior Del Gobierno Nacionalista Chino Que no es el comunista Publica este mapa Y entonces Tenía No 9 Sino que tenía Las aludidas 11 rayitas Que te comenté Hace un rato No tenía 9 Así que este mapa Realmente Si te vas por la fecha Y te acabo de decir Que empiezan a manejarlo En el 46 Y que la primera vez Que oficialmente De acuerdo con los registros Del planeta Que los análisis Del mundo Es el 1 de diciembre El 47 Esta es la época De la China Al Comintanga O sea No es la época De Mao Lo que ocurre Es que atrás Viene Mao Y el mapa De China Sigue con Mao Y eso es lo que Nos hace pensar Que desde Chiang Kai-shek Hasta Jinping Pasando por Mao Y ocurre ahora Que para colmo También pasando Por Mattel Y pasando Por Warner Brothers Caray China entonces Ha estado acariciando La idea de que Parodiando Aquel comercial Que hacía Aquí en Miami En la televisión De Miami Hace años Rolandito Barral Que decía Esta tierra Es mía Bueno China lo que está Diciendo es Este mar Es mío Ahora Luego Ya Con Mao Mao ama Fidel Fidel Vamos a dejar eso ahí Ya con Mao Particularmente En el año 1952 Durante Mao Se publicó Este mapa No con las 11 rayitas Originales Sino que se publica Con 9 Porque Las dos rayitas Del mapa de 11 Originalmente dibujadas Caían Sobre el Golfo De Tonkin Y como Vietnam del Norte Ya para esta época Ya es la época De Vietnam Comunista Dividido Y en esa época Por las alianzas Del mundo bipolar China y Vietnam Comunista Tocaban Interpretaban La partitura Del Kremlin Entonces Esa par de rayitas Puede haber resultado Ofensivo Que es lo que le pasa A Vietnam Que se siente Se siente ofendido Se siente amenazado Por este mapa Cada vez que China Lo publica Y entonces En la época esta De Mao Y Vietnam Comunista Mao por cortesía Y por razones De igual Por la época Le quita A los dos rayitas Que están en Golfo de Tonkin Y entonces Eso no aparece más Pero ahora En esta época A pesar de que Vietnam Es otro de los pocos Países Como el caso de Cuba Y el caso de China Que son de los pocos Países Porque Putin Te dice que no Y Venezuela Te dice que no Y los demás Te dicen que no Pero Cuba Lamentablemente Cuba Vietnam Y China Son de los países Que te dicen Que legalmente Son países comunistas Y que los rigue Que el elemento Rector de la sociedad De la nación Es el partido Comunista Son de los pocos Que dicen Yes We are Comunistas Nosotros somos Comunistas Bueno A pesar de eso Como día Estamos en otro mundo Y los dos Están Vietnam Porque Vietnam Está igualito Yo he visitado Los dos países Los dos Ahí Con mi vista Ahí Los dos Están Están con estos Retosos Al capitalismo Entonces Imagínese tú Ya esto es Ya esto es Que ya a mí Me molesta Siendo Vietnam Me molesta Que tú estés Publicando este mapa Y además La razón Por la cual Ahora No se sabe Por qué Que es lo que Te voy a comentar Ahora De pronto Barbie Publica El mapa Con las nueve Rayitas Esa es la razón Por la cual En este minuto Que estamos conversando Que no es la época bipolar En que Vietnam Y China Repito Son dos países Comunistas Pero son dos Países rivales En el sentido De mercado Y que son Independientes Bueno Vietnam Que fue lo que hizo Vietnam Acaba de prohibir La película O sea Barbie No se va a poner En Vietnam Porque Vietnam Considera Que Barbie Publique Este mapita Con las nueve Rayitas Diciendo En algún momento Tú Vietnam Tú a mí Me perteneces O el área Del mar Que está frente a ti No es tuyo Si lo que me pertenece A mí Vamos a hacerlo Solamente En el simple momento Del mar Pero ellos piensan Que son Pretensiones Territoriales De China Además Por otra parte Históricamente El borde marítimo Entre China Y Vietnam Después que había Estado en disputa Fue Finalmente Regularizado En el año 2000 Las líneas De este Del mapa De nueve puntos En lo que más importa Contempla Dentro de la demarcación Vamos a ver otra vez El mapa Directora Gracias Contempla Contempla Como te digo Las islas Estas Parcel Que hay quien Hay quien las produce Como Parcel Islands Las que se llaman Spratly Islands Las Las Pratas Que también están ahí El banco De Berquer Las que se llaman El bajo De James Como te mencioné Ahorita Y el bajo De Scaborro Y las otras Que te mencioné Antes Aunque En este mapa Tengo que reconocer Que hay algunas cosas Que hay en definiciones El mapa Que a veces Que a veces China promueve Ahora Este mismo De ahora Que es el que ha traído Este asunto Con Barbie Este más o menos Es una variante Del mapa Que China actualizó En el año 1984 Y algunos De estos territorios Se los disputan Precisamente Estados amigos De China Como el caso De Vietnam Vietnam No es un país Enemigo Aquí no hay La tirantez De corte Político Diametralmente Político Que existe entre las dos Coreas Vietnam y China Repito Son dos países Comunistas Pero caballeros No importa Con el patio Vecino Y con la mata De mango No se juega El caso es que Las islas Parcel En este momento Son ocupadas por China En este momento Pero a la vez Aún siendo Ocupadas por China Estas islas Son reclamadas Por Vietnam Y son reclamadas Por Taiwán Mientras que Las Sparkly Estas son Las Sparkly Y las Parcel Son evidentemente Deben ser Por extensión Territorial Cuando tú miras El mapa Son las territorialmente Más importantes Y estas están En disputa Estas Las Sparkly Están en disputa Entre China Filipinas Malasia Vietnam Y también El reinado De Brunei De este asunto Yo me estoy Expresando En una suerte De línea Imaginaria En un decursal Como si fuera Caminando Que es un ejemplo Que yo pongo mucho Por el medio De la calle Y como se trata De este mapa Ficticio Que está en ambigüedades Incluso en el mundo Occidental Más de una vez El propio departamento De estado De Estados Unidos Se ha mostrado Confundido Acerca de que Precisamente Con este mapa Que es lo que Delimita China Con frecuencia El gelengue Ustedes lo saben De las aguas Territoriales Fronterizas De países vecinos A cada rato Se hace difícil Sin ir más rejos Aquí en nuestro continente De alguna manera En la vecindad Comparado con lo lejos Que nos queda Desde aquí Donde este programa Se origina Vietnam Es lo que pasa Con las áreas de pesca Entre Perú y Ecuador Pero en cuanto Aguas territoriales Hacia afuera O sea Tú tienes aquí Tu costa Y tú Aguas territoriales Hacia afuera Desde el año 51 Como la mayoría De las naciones China dijo Que lo que le pertenecía Eran las tan citadas Dos semillas Que es casi todo Lo que casi todos Los países Reclama para sí Como yo sí soy De los que cree Que esto que pasó Con Barbie No es así Como que de casualidad Uno se pregunta A veces ¿Por qué diablos Medios O manifestaciones Artísticas A ver O sea Me refiero A películas O a un libro O a un programa De televisión O a una serie ¿Por qué se mete En estos asuntos? Por ejemplo Yo no sé Si tú lo sabes Pero anteriormente Esta no es la primera vez Que se produce Una atención De este corte A través de un Documento artístico Como en el caso Este que es una película Con este asunto El mapa No Hace unos años Dreamworks Que es esta compañía Que ustedes conocen Perfectamente bien Dreamworks Publicó un mapa Con unas rayitas Ese mismo mapa El mapa Para rayitas Lo publicó En el Animado Abominable No es que El muñequito Se llame No es que sea El muñequito Abominable Sino que el muñequito Se llama así Y publicó eso ¿Para qué se mete? ¿Para qué Dreamworks Se metió en eso? Inmediatamente Protestaron En ese momento Y eso fue el otro día Protestaron Vietnam Protestó Filipinas Y protestó Malasia Y pasó Alguna otra vez En alguna serie O un material Filímico En una escena Esa perdida Y por ahí Que aparece Que de pronto No se da cuenta Pero estos países Para ti Para mí No Pero estos países Son muy sensibles A este asunto Porque estos países En particular Que estoy mencionando Como en el caso Vietnam Interpretan Este mapa De China Como lo que Realmente es Como una suerte De velada Amenaza A una eventual Invasión China Con propósitos De expansión Territorial Y cuando lo ven Lo detectan Porque tienen Las antenitas Preparadas Y enseguida Olfatean este problema Y entonces uno dice Bueno Pero para qué Se meten en eso Para qué Warner Brothers Se meten en esto Para qué Dreamworks Se meten en esto Y entonces Mañana por la mañana De pronto Disney Se meten en esto No sé A menos A menos De que se haya Una intención En el caso de Barbie Que es lo que yo Te voy a contar ahora Que yo creo que hay China a menudo Descaracteriza Esta tensión Que produce este mapa Que los que lo publican Son ellos Pero fíjate No ellos Ahora no lo publicó China Ahora lo publicó Warner Brothers Mattel China a menudo Descaracteriza Esta tensión Diciendo que el mapa Es tan viejo Como de la Dintia King Que duró Entre el año 1644 Hasta el año 1912 Que es cuando Empieza la República China Si quieres Buscar tú Alguna justificación De esas lógicas A las cuales Uno trata De acudir En este mundo Y las cuales Mi generación Por lo menos Los webbúmenes Hemos estado Acostumbrados A escuchar Y a buscar Y todo eso De Del interés De estos varios Postores Por estos territorios Bueno ¿Qué interés Pueden tener? Tú puedes quedarte Con estos argumentos Siempre que son Los que están a la mano Que es que Que son simples Y razonables Que es que Estos territorios De verdad En términos De expansión sólida Realmente Cuando tú lo miras Tú miras Mapa Son francamente Diminutos Son chiquititos La verdad Pero Tú puedes quedarte Con el argumento Que siempre De que son ricos En recursos naturales Como creo que se dice Que tienen potencial Para la pesca Porque tienen bajos Y que además Tienen yacimientos De gas natural Y de petróleo Pero Más allá de eso Que esto siempre cuenta Yo no voy a negar esto Más allá del asunto De que señores Como te conté Tierra es tierra Esta tierra es mía Más allá de eso Yo creo realmente Que quiero que se trate Incluso marítimamente Hablando en esa Gran vastedad del océano Aquí yo pienso Que esto se trata aquí De pretensiones De importancia estratégica Es lo que yo me lo explico Aquí me parece Que esto está Perfectamente Clarito Sobre el mapa Es un área importante Colindante con un montón De reuniones importantes Y si usted controla Ese mar ahí Ese mar es tuyo Y cuando pase lo que pase Quiere decir que no pase Yo controlo ese mar Que legalmente En cuanto a leyes Internacionales ¿Dónde estamos? Bueno Otra vez Como me caracteriza a mí Quiero otra vez Destacar Quiero repetir Nuevamente Que quede bien claro Que China No ha presentado Ninguna reclamación formal Nunca Que defina Específicamente El área Entre sus puntos Ni le ha dicho a la ONU Ni le ha dicho a nadie Mira Este mapa es mío No Eso francamente No ha pasado De hecho Más bien ocurre Todo lo contrario Porque por ejemplo En el año 2016 Fundamentalmente El día 12 de julio Del año 2016 Un tribunal De arbitraje En la convención De la Haya Que es donde estos Litigios Se dirimen Concluyó Que la reclamación Histórica De derechos Sobre esa área Del mundo Que por cierto El comité Eso me pareció Muy curioso Le llamó Altamar No tiene Efecto legal Ninguno O sea La convención De la Haya Le dijo China No tiene Derecho Ninguno Sobre esta área Así que Olvídate Que publique El mapa Que le dé la gana Pero aquí Derecho Sobre esto No tiene Ninguno Pero De que Preocupa Preocupa Porque si son Las cosas Porque si parece Que China Nunca ha renunciado A ese Pujilato Mapístico Y por ejemplo Te encuentras Con que el Profesor de historia De la universidad De Berkeley De California Que se llama Peter Sinoman Que es Un experto En temas Del sudeste asiático Él ha dicho Que si Que él interpreta Que China Con este mapa Lo que está diciendo Es que tiene Es una sola Interpreta Que esto Para China Es un reclamo Legítimo De posesión Sobre el mar De China En cuanto a la película Que es aquí Donde venimos ahora En cuanto a la película En cuanto a Barbie Este Digamos Desatino En caso Que uno Prefiera pensar De que nada De que esto fue Como un descuido Como están diciendo ellos Si Esto que ha pasado Esto ha preocupado Ha preocupado a Washington Ha preocupado a Washington Doblemente Digo doblemente Primero En cuanto En la Esta dicotomía Que ocurre En este caso particular Primero en cuanto A administración Esta administración Que además Como sabemos Es todo lo complaciente Que te puedes esperar Con China Está la declaración El otro día De Blinken Acerca de la relación De De la pose De Estados Unidos Respecto de China Y Taiwán Así que ¿Para qué? ¿Van a decirme que no? Ahí está Pero doblemente En segundo lugar Digo En cuanto a Washington Estado Porque una cosa Es la administración De turno Y la otra Son las razones De Estado Doblemente De todas maneras Esto ha preocupado Porque la verdad Mortifica Mortifica Ver Como una Película Rosada Puede meter En aguas calientes A las relaciones Internacionales Estas son cosas Que a uno Le dan escalofrío Cuando tú Te pones A pensar Que dice ¿Cómo es posible Que Cuando ya Uno se pone Aquí a lucurar Mandadito a correr ¿Cómo es posible Que una muñequita Cabecihueca Pueda provocar Una guerra neutral Ah, no Para que tengas idea Warner Brothers Dijo Que el parecido Porque Oí la otra cosa Que además Hay que aguantarle Que digan eso Yo a la hora Que me toque reír Warner Brothers Dijo que el parecido Fíjate Que nunca dijo Que es el mapa Porque realmente Podían haber colocado Esto ¿No? Pues el dicho Bueno el mapa No Podían haber puesto A Barbie Delante de esto Ya habría sido Esto Fíjate Yo lo interpreto Al revés Si ellos ponen A Barbie Delante de este mapa Cuando Viene la Weird Barbie Y le dice Barbie Te tienes que salir De Barbie Land Y te tienes que ir Para el mundo real Si hubiera sido Delante de este mapa Para mí hubiera sido Menos grave Pero tú Pero puedes dejar al revés No, no, no Escúchalo Lo que te voy a explicar ¿Cuándo es este mapa? Que está aquí A ver ¿Cuál es este que está aquí? Gracias directora Gracias directora ¿Cuándo tú ves este mapa? No, este mapa lo hicieron Ad hoc Para la película Porque este es el mapa Que pintó O que dibujó Barbie Compadre Haz el mapa Y deja la rayita Afuera mi hermano Ah no Lo que ha dicho Warner Brothers Warner Brothers Dicho que el parecido O sea no están diciendo Que el mapa En efecto Uno tiene que decir Que es el parecido Que el parecido Del mapa Es puramente accidenta Mira como dije ahorita Para accidentar Mi zapato Porque además Aquí es donde vengo El mapa es dibujado Si hubieran puesto Barbie Como te cuento Delante Del mapa Que la web Barbie Le dice Mira Barbie Tú sabes Con el acuerdo A ti tienes que irte de aquí Porque tienes que ir En el mundo real Porque no sé qué Entonces le ponen mapas Para decirle Mira entonces Barbie en la película Donde viene a parar Es a dónde A California Donde va a venir A parar Barbie A California Va a venir a parar Barbie A un estado Eso es republicano Y conservador Por ejemplo Barbie Tiene que De acuerdo con la película Barbie tiene que parar Tú sabes A Pacífica Pacífica Que estoy preparando Un programa ese De la lucubración Que tengo Que esos estados Establecen Como dijo Una vez Un alucinado Que estaba feliz Que me dijo Esos estados Deberían separarse Así mismo me dijo Y hacer un estado Independiente Que se llamara Pacífica Bueno Barbie Viene a parar A dónde Barbie viene a parar A Maliu No es a Maliu Pero bueno Es a Maliu Viene a parar ahí Barbie viene a parar ahí Entonces Cuando viene a parar ahí Esta le recomienda Este es para el mundo real Y no viene a parar Otro sitio Viene a parar ahí Pero cuando le muestra El mapa No La weird Barbie No le dice Mira escoja aquí No Lo que le está diciendo Que tienes que irte Barbie Land Y tienes que venir Al mundo real Entonces ¿Qué pasa? El mapa es dibujado El mapa está hecho Para eso Y tú dirás Ah bueno Pero es que la película Es fantástica Para que vea la película Y tiene que ser Tiene que ser un mapa Mapa barbitúrico No es la palabra ¿No? Entonces es un mapa Tipo Barbie No tiene que ser un mapa No puede ser un mapa Mapa mundo De verdad Porque la película Es la película Y visualmente La película Tiene que ser la película Y yo entiendo eso Pero también La otra cosa Es que mi hermano Esto que pasa aquí Quien no ha visto La película Y vaya a ver La película Motivada por esto Que estoy diciendo Por favor En cuanto pase Concéntrense Va a pasar Cuando esta La Barbie Weir Le dice Tienes que irte Para el mundo real En cuanto salga Concéntrense Quien va a ver La película Al cine La película Creo que va a estar En esto En Amazon No sé qué Falta unas semanas Todavía no está ahí Quien vea la película En el cine En cuanto seca el mapa Traten de hacerlo Que yo perdí la cuenta Para que ustedes cuenten La cantidad de planos En los cuales Barbie aparece Para delante del mapa Con la cámara por aquí Con la cámara por acá Con la cámara por acá Pero fueron por mi cuenta Fueron aproximadamente Fueron como 20 planos Así que Eso es lo que hay Eso es básicamente Lo que Respecto a este mapa Yo tengo que decir En este momento Que fue lo que Francamente pasó En la película Y esto es lo que a mí Me motivó A ir a ver La película No fue Yo que En cuanto me enteré De este asunto Yo tengo que ver esto Porque además Ya más una vez Yo he podido ver Que a veces Uno escucha O lee Incluso en la prensa Online O como que sea Y cuando se refieren A cosas como Estas imprecisiones Y en efecto Yo había primero Tenido acceso A que Barbie Dibujaba el mapa Que el mapa Estaba sobre Territorios El norte De China El caso De Tíbet No, no, no El mapa Es puramente marítimo Y como yo soy Como soy Yo no me quedé Solamente con eso Para ser médico De eso Sino que me viene A la historia Y entonces Que yo doy Con que Doy con la historia Real del mapa Como tal Que es lo que En este momento Yo te estoy contando A ti aquí Que es lo que es real Con esto que te acabo De contar Que la primera vez Que China Publica este mapa Es en el año Oficialmente En el año 47 Antes de Mao Continúa con Mao Y el asunto Sigue hasta ahora Y entonces Tú dices ¿Y por qué Barbie publica El mapa Ahora? Ah Aquí es donde Yo vengo Ahora Eso que está diciendo Con todo El que Alguien me pueda decir Pepe Warner Brothers Terminó diciendo Que el mapa El mapa Fue un descuido Que el mapa Es accidental No 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 Leñonga Que cosa Mapa accidental De qué Dejate de cuento Yo lo que creo Francamente Es la cuenta Que estoy sacando Yo aquí Es que cosa Aunque la película Porque estas son Las cosas Que hoy día Son tan sofisticadas Los think tanks Hoy día Sobre todo En el mundo comercial Están tan sofisticados Que son más sofisticados Que los think tanks Que tienen que ver Con la estrategia De acuerdo político Están sofisticados Que deben haber sacado La cuenta No lo sé Porque en el artículo Que yo escribí Yo publiqué Exactamente Hasta recientemente La cantidad De muñecas Barbie Es una De las operaciones Mercantiles Y comerciales Más exitosas En tanto que producto De lo que fuera En la historia del mundo Barbie ha vendido Hasta el día de hoy Yo no sé cuántas Creo que son billones Unidad Algo así Una cantidad Tremenda Pero Aparentemente Barbie parece Que ahora Creo que me parece Fácil De ver Fíjate Si es así Justamente Era masista La mente Esto que te voy a decir Ahora No dudes Lo dije Lo dije en el programa No dudes Que con la crisis Que tiene Hollywood A nivel de producción Porque señores Dejémonos de cuento Lleva hace tanto rato Ya que menos así De pronto una película Por acá Y una por allá El Hollywood Olvídate El Hollywood De otra época El Hollywood Yo creo que El mejor momento Contemporáneamente Hablando que tuvo Hollywood Es el momento Que corre Desde los años Desde los años 70 Hasta los 80 Y ya comienza A ir a declinar Ahí Ya tú vas Todos los años Y tú ves Tú ves los Oscars Quitando las ceremonias Los Oscars Que lo que das Gana de llorar Yo las sigo viendo Yo se los he contado Yo eso que las críticas Porque yo las sigo viendo Porque tengo que verlas Para poder criticar Pero ustedes ven que Lo que viene produciendo Hollywood Recientemente Si ustedes comparan Ahora Ni siquiera que te voy a tirar Contra el Goffard Goffard es lo máximo Pero por ejemplo Ya hace mucho rato Que de Hollywood No sale una película El año que viene Por cierto Es aniversario redondo Que posiblemente Yo haga programa ¿Por qué no? ¿Qué tiempo hace Que tú no dejes una película De la talla de Amadeus? No hay Ya no hay Lo que están es Yo con respeto Cada quien Cada quien se abraza Al cine Que lo que quiera Pero todo lo que hay es Películas de acción Y Tom Cruise Y Mission Impossible Y la misión no se quede Y lo que hay es eso Y acción Y violencia Y como me dice un amigo mío Que lo dijo un día Que dice que Las barbaridades que están pasando Aquí violencia En Estados Unidos Porque la diferencia Me dijo Te lo voy a decir Aquí hay ciertas licencias Que se pueden hacer acá Que me dijo La diferencia Del cine europeo Y el cine Americano Es la diferencia De la letra T Y las razones Por las cuales Aquí tanta violencia En Estados Unidos Porque es porque El cine lo promueve Me dijo él Yo no lo creo Pero hay mucha gente Que dice eso Y me dice Está de frente El cine americano Es de tiros Y el cine europeo Es de tetas Fue lo que me dijo Me pareció muy inteligente Me pareció genial eso Y realmente ¿Qué tiempo hace? Todo lo que es eso Lo que es violencia Tiro Ah unas películas Con unos efectos especiales Mission Impossible Volando no sé qué Pero yo te asesine Yo con el perdón De cada quien Yo te lo regalo Yo no voy a ver Ya hace años ya Cuando era joven Y a veces Si voy a ver algo Como esto de Barbie Es porque es una motivación Que me lleva Me conduce Para poderme expresar Pero realmente Ya realmente Deja mucho que desear El cine de Hollywood De ahora Que no hay nada Y te digo esto Por el hecho Que regreso al punto Que te estaba comentando Que de acuerdo Con el aguard de películas Que se estrenó El año pasado Y la que se estrenó Este que está serena Es que serían al Oscar Ahora El año que viene Caballero este año Yo no he visto nada Que valga la pena Oppenheimer Más o menos Pero Oppenheimer Tampoco es súper cine También es una súper película No, no lo es No dudes No dudes Que Barbie Tú no dudes Que Barbie Este año En los Oscars Sea la película Que tenga más nominaciones A Oscars Sea la película Que más Oscars se gane Y ten cuidado Que no sea Barbie No sea la película del año Te lo estoy diciendo Aquí ahora A medida Puede ser que no Falta todavía películas Para estrenar Pero ya lo que va quedando De año Ya que Ni que te cuento Ahora Te estoy diciendo esto Por el hecho de que A pesar de eso Regresando a Barbie Por qué Barbie Se mete en este asunto De este mapa Será como te cuento Como dice alguna gente Que esta película No es otra cosa Con gigantesco comercial Para promover a Barbie Con estas cosas inteligentes Que hacen hoy día Los think tanks De comercio Que Aunque atacan Porque es la mentalidad Que cuando dices Que tú crees Un sentimiento negativo Tú crees atención Fíjense si es así Que se sabe Que en el caso de YouTube Los Los videos De YouTube Los cortos De la materia que sea De turismo De política De lo que sea Son los que en el titular Son negativos Por ejemplo Para ponerte un caso Te encuentras alguien Que cubre turismo Y te encuentras Uno que dice Las 10 cosas Que más me gustaron De Praga Tiene una cantidad De números Y al lado Hay uno que dice Lo que no me gustó De Praga Páfata Disparado por el cielo Porque estamos así Vieron que salió El publicado Que los muchachitos De ahora Los Generation Z Los de ahora La palabra más focada En estos días Sad Dios Tristeza O sea triste Estamos viviendo Un mundo que yo no sé Qué diablo Dónde que vamos a parar Estamos Estamos en el Yo lo vengo diciendo Hace rato La lectora me dice Que no Estamos en el medioevo This is a new medieval times En este momento Políticamente hablando Con las aspiraciones políticas Que hay en el país Cómo está funcionando Con la crisis económica Con la crisis estética Porque este es un programa Que voy a hacer aquí Nuestros hijos Se lo digo porque Se lo digo a mis hijos Yo los he sentado Se lo he dicho en su cara Ahí Esta generación No tiene valores estéticos Ninguno Estética no era Ah cosas de viejo No cosas de viejo No Yo si me siento aquí Y te hago un análisis Como es realmente Partiendo incluso De 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 proyecciones semánticas Incluso lo que significa El Y a lo que Y te hago una exposición aquí De que si Las generaciones actuales Que lo Lo dije No ahora Yo hice un programa Eso en televisión Como el 2005 Que viven de Descartes Estéticamente Una generación de Descartes Estamos viendo The new medieval times Estamos viendo El nuevo medioevo Y el cine pasa por ahí Entonces Estos think tanks Son tan inteligentes Que cuando de pronto Tú ves Que una propia compañía Hace Con el caso De la película Barbie Con estos elementos Puntuales que te conté Que aparentemente La película Critica a la muñeca A través del diálogo De la chiquita No Ya te digo Yo dejé la crítica aparte Pero es que lo que quiero es Venir ahora a justificar Porque es el asunto del mapa No es que Fíjate No es que Dijiste Prometiste que no iba a ser La crítica a la película Lo estás haciendo No no Es que es para justamente Justificar lo que te estoy diciendo aquí La película En la propia película A través de De la actuación O sea De De lo que la chiquita La jovencita Hasta dice Le dice a la muñeca Le dice a Barrio Y tú eres hasta fascista Se lo dice ahí Eso que parece Que es una proyección negativa Eso está metido En esto De esta mentalidad Que te cuento Como esto Que te estoy contando De YouTube En que te dice Que lo que no me gustó De Praga Trae más atractivo Y las cosas negativas Hoy día Trae más atractivo Que las cosas positivas Que la generación De nuestros padres No iba por eso Rechazaban todo eso Será por el hecho Que lo he comentado aquí De que la generación De nuestros padres Que es la última Que acaso Valió la pena Es una generación De sacrificio Y de trabajos Y que pasó Por dos guerras mundiales Comparado ahora Con la mía Mi generación Que somos De todas maneras Nosotros somos Tú sabes que nosotros Los baby boomers Se consideran De mi generation Mi O sea yo En torno a mí Pero cuidado Nuestros hijos Están considerados Por los psicólogos Y los sociólogos Están considerados De mi Mi generation Nosotros somos Las dos generaciones La nuestra Y la que han generado Esta Somos unos malcriados Empernidos Yo recuerdo Que hubo hace poco Aquí que yo me insulté Tanto Y me lo mandaron Con una gran cosa Un tipo joven Que pareció un académico Que hizo un video Defendiendo En la Lo vi Y yo quisiera En inglés Yo quisiera Debatir con ese tipo Diciendo La cantidad De No no La generación Más desdichada Del planeta Es Los milenios Ya era para matar Al tipo Los milenios O sea que Los milenios Que precisamente Muchos de los problemas Que tiene justamente Porque nosotros Los hemos malcriado Y porque además Vienen de un mundo De abundancia El asunto Del déficit De attention Esa déficit De atención De déficit Que es una cosa Que es condicionada El déficit De atención Que tiene es Lo que voy a decir Es verdad Eso está basado Por la cantidad De alternativas A que tú estás expuesto Cuando tú tienes Tanta alternativa Tú te distraes O sea No hay un No hay un Dónde está Dónde están Los psicólogos Yo tengo que acabar Yo no sé Qué voy a hacer yo conmigo Que me dicen Que acaba de escribir Esto que acabo de decir No lo ha dicho nunca nadie Ah Ahí está Está el síndrome Está colegiado Y está el ritalín La pastilla Porque aquí en la casa Pasamos por eso La cantidad de nosotros Que como padres Los chiquitos Que eran en los 80 Que son nuestros hijos Que eran niños A meterle el ritalín Porque todos tenían Attention Déficit Disorder Todo Ah está colegiado La enfermedad El síndrome Está la pastilla Y no sé qué Pero no he dicho Dónde viene Viene de ahí Mi hermano Es condicionado De la cantidad alternativa La razón de que El opening box Es un fenómeno Aquí En YouTube Es eso Que viene Porque lo vi con mis hijos Cuando eran chiquitos Llega Navidad Y qué cosa es No es juguete Es abre cajas Y abre cajas Y abre cajas Por la cantidad De opciones que tiene Mi mamá tenía una muñeca En el año 45 Cuando era una niña Mi hermano Y yo que vengo De otra época Un poco mejor Por eso ahora que Abre cajas Abre cajas Abre cajas We are building a monster Que es lo que estamos haciendo Entonces por eso Como Entonces hay que aguantarle A ese tipo Que tengo que buscarlo aquí Nada Que los milenios Es la generación Más desdichada Planeta Ay compadre Pero qué man Y entonces el tipo Así en la televisión Y las otras Las gente Se los hay Y los otros Entonces corten La gente Con la cara Así No, no Lo que dijo Fue una cantidad De tonterías Que yo lo quisiera Ustedes tienen que haberlo visto Esto tiene ya Como 10 años ya Los milenios La generación La generación más desdichada Planeta Le traguetean mango Desdichados A los muchachos Que se tiraron Que tiraron Un mandí allí Que la mitad No llegó nunca Vuelta para acá O miraron para acá Tú sabes A la mitad Si miraron ahí Ay viejo Entonces Con esta onda De la onda negativa Estos think tanks Te creen una película Que aparentemente La prueba película Desde adentro Desde la matriz Mattel Está en contra De la película Pero en contra De la muñeca Y la pinta negativamente Y la tiene que Configurar De lo que sea No, eso está todo Esto está todo calculado Como dice la frase Eso está todo Fríamente calculado Esa es la razón Por la cual la película Está de esa manera Ahora Ahí donde voy Si está hecho así Y como te cuento Esta película De haber sido Hecha 15 o 20 años Antes Atrás Habría sido una película Hermosa Porque habría sido Una película Que Habría abordado A la muñeca Como lo que es Como una muñeca Y se habría quedado Con lo que la película Lo tiene A pesar de que estoy Haciendo críticas Aquí la película Es extremadamente liberal Iris No es extremadamente Déjame que te va a saber Es liberal No es lo liberal O lo extremadamente liberal Que yo esperaba Pero La película Sin duda A pesar de eso Como te conté Debo decirlo La película Tiene su Cinematográficamente Es una película Bien ejecutada Está muy bien hecha Y aparte de eso Tiene momentos humanos En que vale la pena Pero A la larga Como tú la miras Y tú dices Oh oh Gato encerrado Aquí lo que puede ser Porque te estaba contando Que las generaciones Van cambiando Y al punto que voy Es este La película Como te conté Hasta ahora Es una de las más Taquilleras Pero sin embargo Hay gente que está diciendo Que es la que más Yo no sé mañana Porque las cosas van cambiando No Yo miré el otro día Hace como una semana Antes de hacer el programa Y todavía la de Mario Que es este muñequito Del de Tú sabes De los juegos Le gana Lo cual demuestra Que precisamente Ahí está el debate El debate no Ahí está la explicación Mario Le gana Porque incluso La generación De las niñas Actuales Prefiere los videojuegos Que jugar Con la muñeca Con la muñeca física Tangible Entonces esto nos conduce A pensar Que puede ser Que precisamente La equivalencia A esta comparación Entre la película De Mario Que ha vendido más A pesar de que Yo no la he visto Porque tú veas Yo no he escuchado Pero los números Están ahí De que Mario Le ha ganado a Barbie Significa que puede ser Que en este momento Mattel sabe Que la A lo mejor no Que la muñeca Está Bajando Que la muñeca Está en declive Que la muñeca Está vendiendo menos Que acaso Es irreversible El desplome O sea Acaso es irreversible Que mira Barbie de cabeza Para el piso Que Barbie No tiene remedio Entre Las niñas americanas O el mundo occidental Que vemos de otra manera ¿Y qué cosas Lo que hay que hacer? Primero Hay que hacer Un gran comercial Que de acuerdo Con el modo En que las cosas de hoy Se manejan Que es a través del ataque Ay Dios mío Estamos locos El mundo está Está en la tortilla al revés Es la tortilla de cabeza A través de ahí Simular que la propia Mattel Desde la matriz Critica a la muñeca Pero que es lo que hace La expone Entonces Habla con Warren Brothers Por cierto La película Originalmente Yo lo conté En el programa radio Que no lo voy a hacer La película Originalmente No estaba bajo Warren Brothers Estaba bajo Otra distribuidora Bajo otra cinematográfica No lo voy a contar Aquí ahora Hace la película Como dicen Algunos críticos Analistas Que esto es un gran comercial Para Mattel Ah Pero estoy contando Todo esto Porque ¿Y dónde queda Mapita de China? Ah Que si estoy contando Que mira Que Barbie Mira De cabeza En el mercado americano Para mí Que he viajado Al planeta Y que ustedes saben Que yo siempre Procuro ir a esos lugares Que tanta gente No quiere ir Lugares como Vietnam Lugares como Burmania Lugares como la India No la India Vuelve mal No sé que no Un país espectacular Además con una cultura Tremenda Y fotográficamente Para mí Que es lo que me mueve Tremendo No Yo ese programa Lo tengo que acabar De hacer Occidente En este siglo Que triste Que lo diga aquí Occidente en este siglo Buf Revienta Este siglo Lo he dicho hace rato Lo vengo diciendo Este siglo Este siglo Es el siglo De Asia Puede ser que de pronto Veamos un paso atrás Porque eso es así ¿No? Un paso atrás Pero este siglo Estamos empezando Estamos en el 23 Este siglo es de Asia En este siglo Estados Unidos Acaba Yo sé que esto suena Hecatómbico Y suena apocalíptico Y suena terrible Estados Unidos Acaba Este es el siglo De China El siglo De la India Hasta mismo Japón Como Japón Ya transitó Por los caminos Que transitó Estados Unidos Este es el siglo De China De Vietnam El siglo Bueno Del emergente Subeste acéptico Que es Corea Este es el siglo De Asia Y sobre todo El siglo de China Es lo que va a pasar aquí Entonces ¿Qué pasa? China Es el país Que ahora Está comenzando A transitar Por los caminos Del capitalismo Con esta mezcla loca Que jamás nadie pudo pensar Que iba a ser así Que es mezclar Un sistema totalitario Comunista Por añadidura Y por fatalidad Con el capitalismo Que ha logrado conseguir Lo que nadie O sea Combinar sobre todo Comunismo Que es la antítesis Del capitalismo Con una economía De mercado Lo ha logrado No un paquete Yo no estoy inventando nada Ahí está China Ok Ah Y qué pasa Las niñas Las niñas chinas Sí quieren jugar Con Barbie Porque además Lo que te cuento Yo sé que Aquí cada quien va A donde le dé La gana Pero como tú te montas Aquí hoy día En una rolina Como American Airlines Que siempre está tarde Y después tú te montas En Korean Airlines O te montas en Vietnam Lo que pasa Y yo estoy de acuerdo Con eso Lo que pasa En American Airlines Y pasa en todas Las rolinas americanas Que las hermosas Son personas normales Como tú Como yo Porque si no Se hace la discriminación Y las hay Con más edad Con menos Incluso cuando entran A trabajar En una época No Después de 25 años Usted no conseguía Trabajo de hermosa En ningún lugar En una aerolínea No hoy día Tú puedes aplicar Con 55 años Y está sobrepeso Y vas a hermosa Porque Porque ello Me parece Perfectamente humano Ah pero una época No era así Precisamente Margot Robbie Donde yo la vi La primera vez Que tenía la foto Por ahí Por cierto Ahora la perdí Margot Robbie Donde yo la primera vez Fue en aquella serie Que es el año 2011 2012 Que se llamaba Panam En que hacía hermosa Que se veía bellísima De una mujer muy bella Ahí sale en la película Como las pesan Es en la época De los Jets Años 59 60 Era una buena serie Que dicen A mí me gustó Pero no sé De televisión Las pesaban Todas eran igualitas Ya ninguna aerolínea Americana Ni francesa Ni occidente Tiene eso Ah pero si te montas En Vietnam Si te montas En Vietnam Si te montas En Corea Yo las he volado A esa aerolínea A propósito Y estás parado Con tu maletica Ahí De pronto Entra Entra a las 15 chinitas Todas miden igual Y pese a que cuando se viran Parece que no son igualitas Eso era Panam Ok Entonces Esos países Están ahora Por lo que fuimos nosotros Y nosotros Lo hemos venido perdiendo No estoy hablando De este asunto De la discriminación De las aromonesas Eso no Me estoy refiriendo A cómo van funcionando Entonces Por esa razón Barbies Y va a funcionar Ahí Entonces Como Barbies Y va a funcionar Ahí Y posiblemente Donde Mattel Otra vez resuelva Donde es Donde que Mattel Va a resuelva Aquí En el país Que te dice Que tiene mapa Con las nueve rayitas Y que todo eso Que está ahí Me lo voy a tragar yo Entonces Warner Brothers No me metas más Al cuento viejo Que eso fue Un accidente Que no me di cuenta No chico No Un poco más de respeto Pero ese es el problema Por eso es que estamos Como estamos aquí Y así vamos a seguir Pero sigan Los que siguen Justamente Ahora yo tengo Una nueva frase Que es Le llamo ahora Así como Reagan Dijo Que el comunismo Era de Empire Vivo Que era el imperio Del mal Yo tengo una frase La potestia Pensar que se llama La agenda del mal Y aquellos que participan En la agenda del mal Son malos Porque justamente Todo eso es lo que está pasando Y eso es lo que me imagino yo Que Mattel Habrá canalizado A través de Warner Brothers Y esto De mismo modo Que nosotros no nos dimos cuenta Pero yo te digo ahorita Que estos países Tienen las antenitas Para oler China Si tiene las antenitas Para darse cuenta Que la película Barbie Producida por Mattel Y ejecutada por Warner Brothers La acaba de meter El mapa Con las nueve rayitas ¿Me va a hacer un cuento a mí? No No Se lo hace a otra gente Pero a mí No me va a hacer el cuento Este programa que tengo hoy Vamos a ver No hoy Como estoy No estoy exactamente en vivo Pero vamos a ver si mañana O algo así Ustedes me comentan Que les ha parecido este programa Este tema Y si ustedes tienen La misma percepción Que tengo yo Respecto de Recuerden que Yo no he hecho el programa Sobre la película He hecho el programa Sobre La razón Por la cual Apareció la controversia Del mapa chino De Barbie En la película Homónima Bueno Muchas gracias Como siempre Por haberme acompañado Gracias Espero haberme explicado Creo que sí Gracias por haberme acompañado Gracias como siempre Por los super chats Los Catch ups Whatever Gracias porque Continuen suscribiéndose A este programa Siempre que lo hagan Presión en la campanilla Para que la campanilla Les avise No solamente Cuando estamos en vivo Lo cual ocurre En este canal Mi cuenta personal De YouTube De Pepe Forte De lunes a jueves A las 8 de la noche Sino también Cuando subimos grabado Pregrabado A las 8 de la noche O a cualquier otra hora Con cualquier otro material En mi cuenta Que no tiene que ser exactamente El ático de Pepe Aunque en este caso Estamos hablando El ático de Pepe Y la campanilla Al suscribirte Te va a avisar de eso La campanilla funciona Así que presiona la campanilla Y sobre todo Señores Den like Que dicen que es tan importante Para que este programa Siga Y sigamos juntos En este tipo de temas Así que lo tienen Así que nada Muchas gracias Muchas gracias Y bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!